Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un haul en colaboración, o sea que me ha enviado la tienda IlofanArts Bueno, os dejo por aquí escrito el enlace de esta tienda online que sobre todo está especializada en venta de troqueles y de sellos Yo he escogido un montón de troqueles que os voy a enseñar por si os interesa Además os voy a comentar que hay un 15% de descuento en vuestras compras si metéis este código que os dejo nuevamente aquí Y también en la cajita de información Os voy a enseñar los troqueles, luego os voy a enseñar como quedan troquelados Y además al final del vídeo, como habréis visto en el título, vamos a hacer una tarjeta navideña Que seguro que sois de las que hacéis todavía las tarjetas y las enviáis Yo soy una de ellas y ahora desde que conozco el scrapbooking ya no las compro nunca Ahora siempre las hago a mano Venga, vamos a verlos Bueno, aquí tenéis el arbolito de navidad con el que voy a hacer la tarjeta Lo vamos a reservar aquí Luego también me pedí estas flechitas que tienen frases Y bueno, ya veis, tienen un tamaño así bastante majo lo que os digo Luego os lo voy a enseñar troquelado, ¿vale? También me pedí estas filigranas También estos marquitos Estos circulitos así como con onditas Esta filigrana así con forma de semicírculo Esta es muy grande y me ha encantado este Ay, ¿cómo se llama? Este, un circulito con filigranillas Bueno, tiene flores Marquito Bueno Esto Ya, ya Esto que me parece de las burbujitas ideal para hacer fondos Y por último Este corazón Que es una esquina Y esto que también es una esquina Ya os digo Voy a troquelarlo A ver cómo queda Y seguidamente El tutorial de la tarjeta Nos vemos en un... Vamos a hacer nuestra tarjeta navideña Para ello voy a utilizar un trazo de cartulina Mide 21 centímetros por 14,9 Bueno, para redondear 21 por 15 En realidad es un DIN A4 partido por la mitad O sea, una 5 Lo marco a 10,5 Y lo doblo Y esta es nuestra base De la tarjetita, ¿vale? Ahora, un trocito de papel decorado Un poco más pequeño Que la base de la tarjeta Porque yo quiero que se vea Este filito blanco Y después con el troquel del arbolito Lo voy a pegar así Le voy a adornar con perlitas Con nieve artificial Y finalmente le pondré un sticker Que tengo estos De muñequito de nieve Os voy a enseñar el paso a paso Un poco a cámara rápida Un poco a cámara rápida También voy a usar este sello De Sweet Moma de Felices Fiestas Con esta tinta roja Para hacer las bolitas del árbol Voy a usar estos nubos Y también quiero darle un toquecillo Con pasta de textura Efecto nieve Esta es de Amelie Venga, seguimos con el proceso ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y después de esta pelea con la pasta de textura, aquí tenéis el resultado. ¿Veis? Al final he optado por ponerla aquí abajo como si fuera el suelo nevado del muñeco. Un poco al cartelito, los nubos haciendo de bolitas y voilà. Tarjeta 1 y tarjeta 2. Ahora os voy a enseñar cómo quedan los troqueles. Tal como os prometí al principio de este vídeo. Vamos a verlo. Empezamos por estos marquitos que tienen un tamaño de 10,5 x 13,6. Troquelas tal que así. En realidad, si los hacéis por separado, os hace el marco con una pequeña filigrana que no sé si vais a poder apreciar. Es la filigrana de este dibujo, ¿vale? Este es el pequeño y el grande sería así. El grande sería así. Si los troquelas así juntos, pues se os hace una ventanita, ¿vale? Ya sabéis que los troqueles suelen venir unidos y hay que cortarlos y separarlos. Estos, por ejemplo, yo ya los he separado. Para ver mejor qué forma hacen, os diré que lo que crean es este tipo de ventanita. Hacen una ventana con un pespunte alrededor. No sé si enfoca. Hacen un pespuntito por aquí alrededor que no sé si estáis viendo. Y bueno, puede ser, pues, ideal para sobre un papel de scrap troquelas. Y por aquí detrás iría la foto. O para hacer una shaker, ponéis volumen por alrededor y lo pegáis. Y entonces, pues eso, os hace estas formitas. Si los ponéis juntos, pues obtenéis esto. Quiero decir, si ponéis el grande y este así, tal que así troqueláis. Lo que os sale es esto. Esto sale. Y bueno, es una forma curiosa. Este de aquí es muy bonito. Yo creo que no le he pasado bien y me ha dejado sin troquelar unos trocitos. Pero yo creo que ha sido culpa mía. Es este. Hace esta forma y puede quedar genial por poner un nombre por aquí en una portada. Que sobresalga un trocito, lo que queráis. Esto eran tres flechas con tres palabras. Wedding, Memories y... Y Favorites, Foto. Pero, debo decir que me ha decepcionado porque no tiene definición. Mirad la de Memories. En la foto parecía como que se iban a ver perfectamente las letras. Pero aquí hay que intuirlas. Porque la E, la M... Me han dejado un poco así. No me han gustado mucho. La de Wedding, sí. La de Wedding es perfecta. ¿Veis? Wedding. Pero la de Favorites, Foto, por ejemplo. La V y la U y la R han desaparecido. ¿Veis? Es una pena porque era un troquel precioso. Si las letras las hiciese bien sería... Así que lo siento. Pero estos no os lo puedo recomendar. Estos de aquí que yo veía tan raros. Están unidos. Son... Uno, dos, tres, cuatro piezas. Cuatro filigranas. Que te hacen esta forma. Uno es este. Que es muy chulo. Este me encanta. Son como unas hojitas. Y luego tenemos esta filigrana tan delicada. Que me gusta mucho también. Y esta que por mis ansias la he roto. Pero sería así. Este también me ha gustado. Este que ya veis que es muy grande. Os digo lo que mide. Mide... 12 centímetros y medio. Por... 14. Ya veis. Es una corona. Es una señora corona. Pues queda así al troquelarla. Mirad que bonita. Se ha troquelado muy muy fácil este modelo. Ha salido todo muy bien. Y súper bonita. ¿Veis? Qué cosa más bonita. Súper recomendable la corona. Este de aquí que imita burbujas. Que os dije que para fondos podía ser muy chulo. Pues mirad. Roquela perfectamente. Y además es que es súper finito. ¿Eh? Es un roquel. Los aros son súper finos. Y perfectamente ha salido. Y lo ha troquelado. Estupendo. Otro recomendable. Y por último este. Este. Que era una esquina con forma de corazón. Y otra esquina con este corazón más grande. También es muy bonito. Y los guardaditos los ha troquelado perfectamente bien. Bien. Esta es la esquina. Pues por ejemplo. Pues aquí. Aquí. Lo pongamos así. Y mirad qué tarjetita más bonita. Qué tarjetita más chula. Podemos poner un tag o algo. Y. Y súper bonito. Que da el efecto. Y este. Que es mucho más grande. Ya veis. Este por ejemplo. Bueno. Aquí blanco sobre blanco. No vais a ver mucho. Pero vamos. Que súper bonito. Es así. Bastante grande. Además. 11 por 11. No. No. 11 por 14. Fijaros. 11 por 14. Y es muy chulo también. Para hacer un bolsillo en esquina. O decorar. Un papel liso. Pues ya con esto. Os queda preciosa vuestra página. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esta propuesta. De tarjetas navideñas. Creadas con Roquel. De Love and Arts. Si no os queréis complicar la vida. Como lo he hecho yo. Pues podéis pegar el pino. Sin más. Y una frasecita. Y el muñequito. Y las hacéis mucho más rápido. Es que me apetecía. Mezclar cosas. Por cierto. Esto es el negativo. De troquelar el arbolito. Podemos. Hacer una sequir con él. O poner un acetato. O otras cosas. Así que. Aquí ya sabéis. Que podemos aprovecharlo. Todo todito. Os recuerdo. Que en la cajita de información. Os dejo los enlaces. A los troqueles. De la tienda. In Love Arts. Y. Recordad. Que tenéis un 15% descuento. Con este código. Os espero. Ya. Muy pronto. En un nuevo vídeo. Que será. La semana que viene. Besucos. Cucos. Para todas. Y todos. Adiós. 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 Adiós.